Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, donde repasamos en profundidad las historias más importantes de nuestro continente. Comenzamos con los títulos. Culminó la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva consiguió por primera vez en años aprobar una declaración final por consenso, incluso con la adhesión del argentino Javier Milei. El comunicado destaca la creación de la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza, la Transición Energética y el Impuesto a los Superricos. Repasamos cómo le fue a los países de la región en la cumbre. Seguimos en Brasil porque la Policía Federal de ese país denunció al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por una supuesta trama golpista para evitar la asunción del mandatario tras su triunfo en las elecciones de 2022. Y entre los imputados también se encuentra Walter Braganetto, general de la Reserva del Ejército y excompañero de fórmula del líder de extrema derecha. Las consecuencias de la victoria de Donald Trump sobre la economía y la política mexicana siguen dando que hablar. La presidenta Claudia Jeinbaum respondió a las amenazas de una deportación masiva impartidas por el magnate mientras en las caravanas de migrantes crece la preocupación ante su llegada a la Casa Blanca. En un regreso a la tradición histórica de la diplomacia brasileña, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lideró la cumbre del G20 en Río de Janeiro y el mandatario logró que el foro, que reúne al 85% de la economía mundial, finalmente alcance una declaración conjunta que estuvo centrada en la Alianza Mundial contra el Hambre, la transición energética y un impuesto a los ultraricos. La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir las desigualdades. Los estudios encargados por el Grupo Financiero del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% sobre los activos de los superricos podría generar recursos de alrededor de 250 mil millones de dólares al año para invertir en hacer frente a los problemas sociales y desafíos medioambientales de nuestro tiempo. Corresponde a quienes están aquí, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea ineludible de poner fin a este flagelo que avergüenza a la humanidad. Por eso fijamos como objetivo central de la presidencia brasileña en el G20 el lanzamiento de un acuerdo global, Alianza contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado. Un oso mayor legado. Y de esta manera el histórico dirigente brasileño se adelanta a los tiempos que se vienen y se posiciona como líder de la oposición a Donald Trump en la región mientras muestra también el apoyo de varios países latinoamericanos, incluido Argentina que, como decíamos en los titulares, también firmó la declaración conjunta. El sistema multilateral y el respeto al derecho internacional han perdido fuerza y hay falta de respuestas profundas en el accionar de las instituciones internacionales. Las absurdas guerras deben detenerse. Para eso sirve la política. Y aquí nos sentamos para hacer política para construir la paz y proteger a los desprotegidos, a los que sufren. Por cierto, el planteamiento de que la libertad está solo en el mercado es una falsedad. ¿Cuál libertad? ¿La libertad para morir de hambre? Eso no es libertad. Es olvido. Es deshumanización. No todo es mercancía. Los pueblos tienen derechos. El derecho a la paz. El derecho humano a la alimentación saludable. La educación, la salud. Y esa solo puede garantizarse por la responsabilidad del Estado. Empujada por las posibles consecuencias del recambio presidencial en Estados Unidos, la presidenta Claudia Janebaum regresó a México a la arena internacional y lo hizo con múltiples e importantes reuniones bilaterales con presidentes como Xi Jinping y Joe Biden. Y además, desplegó toda una agenda que se encuentra claramente en las antípodas de los postulados de Donald Trump y afirmó que el pueblo mexicano decidió llevar inclusión, democracia e igualdad a nuevos ámbitos internacionales. Bueno, mientras se espera la llegada del líder republicano a la Casa Blanca, el principal defensor de las propuestas de la extrema derecha a nivel mundial en esta cumbre, fue ni más ni menos que el presidente argentino, Javier Milei, quien más allá de sus habituales repercusiones mediáticas, no consiguió tener demasiado éxito entre las 20 potencias más importantes del mundo y sus ideas disruptivas quedaron prácticamente en el aire ante la intensa presión que ejercieron, entre otros, las diplomacias de Brasil y de China, que son determinantes en el rumbo económico del país austral. Gracias al presidente Lula y a Brasil que me invitaron a este foro. Es la segunda vez que un presidente colombiano viene de su fundación, el presidente Santos primero. Y ahora yo que quiero hablar a nombre de una parte de la sociedad colombiana que espero sea su mayoría. El hambre, si no hay hambre en el sur, no hay migración del sur hacia el norte. Bueno, hay que decir que el presidente anfitrión se nutrió del apoyo y la inclusión de varios líderes regionales, como es el caso de quien estábamos viendo en pantalla recién, el colombiano Gustavo Petro, también el boliviano Luis Arce, el paraguayo Santiago Peña y el chileno Gabriel Boric. Y para culminar este informe, quiero aclarar que una de las incógnitas más importantes será dilucidar cómo se llevarán adelante las intenciones que quedaron plasmadas en esta declaración, algo que, bueno, el propio escrito no lo aclara. Como anticipamos en los títulos, la Policía Federal de Brasil denunció a Bolsonaro por los delitos de abolición violenta del Estado, del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, además de asociación ilícita. Y además del mandatario, se acusó a otras 30 personas, entre las que se encuentra el general de la Reserva del Ejército y compañero de fórmula del ultraderechista, él es Walter Braganeto. Ramiro Cuevar-Berena nos cuenta más en el siguiente informe. Problemas judiciales para Jair Bolsonaro. El expresidente de Brasil fue acusado por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a organización criminal, cargos que en conjunto pueden llevar penas de hasta 28 años de prisión. En tanto, la causa también refiere a un intento de asesinato contra Lula da Silva y su vicepresidente, Geraldo Alcmin. La investigación de la Policía Federal llevó más de dos años y nació a partir del levantamiento del 8 de enero de 2022. La Policía Federal concluyó el jueves la investigación sobre la existencia de una organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 para intentar mantener en el poder al entonces presidente de la República. Junto a Bolsonaro también están acusadas otras 36 personas, muchas de ellas de peso, como es el caso del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alejandre Ramajem y exministros como Braga Neto, general retirado, antiguo encargado de la cartera de defensa y compañero de fórmula del líder de ultraderecha y Augusto Heleno, de la Oficina de Seguridad Institucional. Lejos de responder a los hechos que se le imputan, Bolsonaro puso en duda la seriedad de la causa y apuntó contra el líder del Tribunal Supremo, Alejandre de Moraes. El magistrado Alexandre de Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa. Hace todo lo que la ley no dice. Tengo que ver qué dice esa acusación. Voy a estudiarla con el abogado, pero eso obviamente pasará por la Procuraduría, en donde comienza la lucha. No puedo esperar a nada de un equipo que usa la creatividad para denunciarme. La investigación estuvo sustentada por el incumplimiento del secreto telemático, telefónico, bancario o fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones. Además, la justicia afirma que cada miembro desempeñó un rol específico, lo cual ayudó a individualizar los cargos. Y mientras crece la tensión por el anuncio de la cesión de tierras por parte del Estado de Texas para llevar adelante un plan de deportación, el de Trump, en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Janebaum, defendió a los ciudadanos de su país que en este momento se encuentran justamente en el gigante del norte y esbozó todo un plan para contenerlos en caso de que sean expulsados. Por eso, Ramiro Cuevar-Berena nos cuenta todos los detalles de este posible conflicto diplomático y comunitario. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una amenaza para los migrantes mexicanos. El republicano enfatizó en distintas ocasiones que piensa ejecutar un plan de deportación masivo para combatir la inmigración. Esas afirmaciones encendieron las alarmas de los latinos que buscan llegar a Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Janebaum, anticipó que su gobierno está trabajando en un sistema de contención para los deportados. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros conacionales que están del otro lado de la frontera. Que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Pese a que la situación podría complicarse, los migrantes no desisten de su misión de entrar a Estados Unidos. La meta es llegar a Estados Unidos por un mejor futuro. Yo y mi hermana somos la cabeza de hogar de nuestra familia. Llegar allá, estudiar, trabajar, sacar adelante muchos títulos, ser alguien en la vida. Con esto de las cárceles, Donald Trump nos quiere asustar y quiere que nos regresemos a nuestro país. Pero nosotros no nos vamos a regresar, vamos a seguir con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. En la última semana, el estado de Texas le ofreció al gobierno federal más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México, para que el gobierno lo utilice como un gran centro de detención de migrantes indocumentados. Nos vamos al altiplano porque cientos de personas marcharon en La Paz, Bolivia, para reclamarle al gobierno de Luis Arce que implemente soluciones efectivas a la falta de dólares y a la escasez de combustible porque la crisis económica del país andino provoca inflación en los productos básicos. Cuestión que llevó a miembros de diferentes sindicatos y grupos indígenas a golpear cacerolas, como estamos viendo en pantalla en este momento, y a levantar carteles como forma de protesta. Seguimos en la región andina, pero en este caso tenemos que hablar de los mineros de Perú, quienes se reunieron en Lima para rechazar la aprobación de una ley que denuncian dejará a cientos de miles de empleados sin trabajo. Se trata de la creación de un registro de formalización que, según los manifestantes, va a dejar sin empleo a quienes realizan labores, sobre todo en las empresas más pequeñas, acciones que incluyeron, por ejemplo, el bloqueo de la carretera Panamericana en el sur y la instalación de carpas en las inmediaciones del Congreso. Nos vamos a despedir con la exposición de Manuel Mendive en la decimoquinta Bienal de La Habana. Se trata de uno de los pintores cubanos más reconocidos, quien centró su muestra en la relación entre el hombre y la naturaleza. Y con estas imágenes del arte latinoamericano queremos agradecerles por acompañarnos en Aquí América. Este programa lo hicimos junto a un gran equipo técnico y periodístico. Ustedes pueden seguir con toda la continuidad informativa en la pantalla de France 24 en Español.